Machelet retrasa el episodio número 6 de su segunda temporada. Así que vamos con todos los detalles de su suspensión y con la nueva fecha de estreno. Lo primero y más importante, no habrá episodio nuevo de Machelet este sábado 10 de febrero. No habrá episodio. ¿Cuándo volverá Machelet con su episodio número 6? Pues tendremos que esperar hasta el sábado 17 de febrero. Vuelvo a decir, el 17 de febrero es cuando se estrenará el capítulo número 6 de la temporada 2 de Machelet. La razón de este retraso es que este sábado 10 de febrero se va a emitir un especial San Valentín llamado Valentine Party. ¿De qué se trata? Pues será un programa protagonizado por 3 de las Seiyus que ponen voz a los personajes. Y entre otras cosas hablarán de la serie. Aunque hay mucha gente que piensan que este retraso es por problemas de producción. Esperemos que no tengamos que enfrentarnos a más retrasos en un futuro. Veremos. Solo os digo que el estudio es a uno picture, así que esperaros lo que sea. Y para cerrar la noticia os dejo la imagen con la que se ha anunciado este programa especial. Espero que os guste. Y hasta aquí toda la información sobre el capítulo 6 de Machelet. Espero que no haya más retrasos y todo vaya normal. Si te ha gustado el vídeo deja tu like, suscríbete para más contenido y nos vemos en el siguiente.